Lo importante es que estamos acá. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Superintendente Nacional de Registros Públicos, señor Contralor General de la República, señores jefes zonales, registradores asistentes, notarios públicos y abogados, estimados trabajadores de la SUNAR, señoras y señores, en primer lugar, permítame felicitar a nuestra Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, por los 30 años de vida institucional al servicio de nuestra ciudadanía. A través de ustedes, acercamos el Estado a la población, en especial a la población más vulnerable. Es una de las principales tareas que tenemos como gobierno y la SUNAR cumple un papel importante en este propósito. En sus 30 años de labor, han empoderado a peruanas y peruanos con 47 millones de títulos inscritos, asegurando de esta forma sus derechos sobre bienes y propiedades. La SUNAR trabaja de manera ardua para fortalecer la cobertura y calidad de sus servicios y la seguridad jurídica, esto es lo más importante, la seguridad jurídica de las inversiones desde la formalización de las propiedades. Además, contribuye a acercar el Estado a la ciudadanía con una serie de servicios gratuitos como la plataforma Conoce Aquí y la base gráfica registral que destacan por su innovación. La plataforma Conoce Aquí marcó un antes y un después en la historia de los registros públicos peruanos al ofrecer acceso a más de 30 millones de partidas registrales vigentes. A la fecha, este servicio emblema de la SUNAR registra más de 6 millones de consultas realizadas a nivel nacional. De igual forma, más de 22 mil conductores optaron por la tarjeta de identificación vehicular electrónica, un cambio voluntario que impulsa la SUNAR con el objetivo de promover una cultura digital entre la ciudadanía. Vemos así cómo digitalización y modernización confluyen para ofrecer un mejor servicio que permite al ciudadano acceder a información de manera más rápida, segura y eficiente y que implica también ahorro de tiempo y dinero. Vemos además que la SUNAR apunta a fortalecer la cobertura y la calidad de sus servicios, objetivos que apreciamos claramente en el lema de este vigésimo segundo Congreso Anual de Derecho Registral CADET 2024, visión innovadora de los registros públicos al 2050. Un lema que engloba un propósito ambicioso, pero factible de conseguir si se sigue trabajando con dedicación, esfuerzo y sobre todo unidad. Esa unidad que jamás dejaremos de practicar ni de invocar, pues unidos somos más fuertes, desunidos perdemos todos. En tiempos en que algunas voces buscan quebrar, fragmentar, dividir, llamo a nuestros compatriotas a una cruzada por la unidad. La solidaridad y la reflexión sobre el futuro de nuestro querido país. Un Perú cuya fuerza radica en su unidad de todos nosotros. Nadie tiene que salirse de ese propósito y de ese buen gesto con el desarrollo para nuestra patria. No en la división, no en los odios, sino en el diálogo sincero, en el escucharnos fraternalmente llegar a consensos sólidos que permitan seguir creciendo y avanzando como un Perú que se merece su desarrollo. Y en ese entendimiento, desde nuestro gobierno pondremos todos los esfuerzos para que podamos entrelazar nuestros corazones en un solo corazón y digamos que el Perú se merece nuestro cariño, nuestro esfuerzo y nuestra unidad. Desde este foro llamo a los líderes políticos, a los representantes de las organizaciones sociales, a los líderes, a los líderes que están allí, aunque tengan 10, 20 personas, pero se consideran líderes, a todos ellos que somos peruanos y peruanas, a todos ellos. Llamo a que nos podamos entrelazar en construir una patria peruana segura, que transmita para afuera confianza y que transmita para adentro lo mismo, confianza y seguridad. Yo sé que de esa complejidad de peruanos, pero resilientes a los esfuerzos, lo vamos a lograr. Gracias, queridos funcionarios, trabajadores de la SUNAR, reitero a todos ustedes mis felicitaciones por sus 30 añitos, tan chivolos todavía. Gracias por ser el puente entre el Estado y el ciudadano. Gracias también por este nuevo CADER, un evento que se realiza en el marco de las celebraciones del aniversario y que se ha convertido en un foro de excelencia para la cooperación entre expertos nacionales e internacionales, en el cual se comparten conocimientos y experiencias que permiten mejorar la gestión registral de acuerdo a las tendencias globales. Este vigésimo segundo CADER permitirá además tratar temas tecnológicos como la inteligencia artificial y la digitalización, claves para la evolución del sistema registral peruano. Nuestro gobierno, desde el primer minuto de gestión, trabaja sin descanso ni distracciones de ningún tipo por un Perú más justo e inclusivo, cuyo Estado y sus servicios sean cada vez más cercanos a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos. Y es lo que estamos haciendo porque somos un gobierno que no ofrece falsas esperanzas, sino hechos. Y ahí están los números de nuestro crecimiento económico. Y nada ni nadie nos va a detener ni distraer. Feliz aniversario, querida Sunar, y gracias por su contribución al bienestar y seguridad jurídica de las peruanas y de los peruanos. Feliz aniversario, querida Sunar, y gracias.